hola amiguitos pepe noob fin bueno como veis hace mucho tiempo ya que no hago pepe noob y bueno esto es porque prácticamente no tengo tiempo de jugar la cuenta principal así que mucho menos a la secundaria y bueno vamos a dejar de jugar con esta cuenta porque como yo digo tengo un poquito tiempo así que a acabar yo creo que dieguito me dirá que ha ganado este tío es un campeón pero la verdad es que el reto no iba nada mal teniendo en cuenta que jugado muy poco se dedica muy poco tiempo vale pero bueno estaba en el nivel 13 lord commander al 37 por ciento con ante oro tenía bueno bastante buen ratio de obtenía tengo bastante en esta cuenta bastante buen ratio de ganada con un 72 por ciento de ganada había jugado 53 o sea 73 partidas en 53 en el tema de las barajas no iba tampoco nada mal tengo seis barajas que de las seis facciones diferentes que poco a poco iba mejorando yo creo que la mejor era bastión y bueno yo creo que era bastante factible a partir de este mazo que tengo aquí construir uno para llegar a antir uno de de ya incluso no descarto recuperar la cuenta y tal casi tal y como está porque es intentar el reto que me propuse a este nivel creo que puede ser perfectamente realizable también tengo 35 comodines así que bueno también podía comprar bastantes cositas madre aprovechando que las cartas de bs2 están mucho más baratas y tal podía mejorar mucho ese mazo de debación con cosas que me faltaban así que bueno creo que prácticamente una semana sin jugar así que en un mes solamente de vida del reto de pepe no el reto de llegar a tier 3 que era en estándar yo creo que es perfectamente realizable teniendo en cuenta que ahora ya por cambia cada dos por tres y tal en este hoy mismo está en open vale como veis aquí así que hoy no puedo intentarlo pero porque open base bastante complicado de llegar a cierto pero en estando yo creo que mejorando con estos comodines y tal al mazo más potente de los seis que tengo creo que bastante realizable si hubiera seguido jugando el mes que me queda yo creo que perfectamente realizable y teniendo en cuenta el poco tiempo que ha dedicado así que yo os animo a todos los que empezáis porque en realidad la cosa me parecía que estaba muy chunga muy cruda pero no lo es tanto o sea no porque cada dos por tres te van cayendo logros hoy mismo haciendo partidas mancayo tres logros que mandado cuatro comodines más en fin evidentemente es más complicado que antes porque bueno se dan sello pero bueno también los primates están más baratos antes eran prácticamente imposible de conseguir o de empezar de esta manera con los primates era mucho más sencillo comparte la baraja del campeón y tal y bueno yo creo que no es descartable para nada empezar de esta manera que hemos empezado comprando los seis primates haciendo la campaña y pasando luego arranque yo creo que no es un comienzo tan duro o sea así que los que empiezan hemos detectado con esta cuenta de pepenut todos los problemas que tienen quizás algunas diarias que son muy complicadas de hacer cuando al principio lo que necesitas es oro para ir aumentando tu pool de cartas pero yo creo que es bastante realizable así que aunque deje la cuenta de pepenut seguiré subiendo vídeos uno o dos por semana lo que me dé tiempo y el poco tiempo libre que tenga me deje así que bueno no se acaba aquí y probablemente esta misma semana si puedo hoy dejaré otro vídeo ya con la otra cuenta y bueno contando un poco la actualidad del juego que últimamente la gente está muy desanimada y pesimista y tal pero bueno yo creo que nada por tanto que el juego está pasando por un bache pero yo creo que es bastante superable porque el juego sigue siendo bastante bueno así que bueno pepenumba acaba aquí y bueno ya te ya subiremos otros vídeos con pepe gome en el siguiente seguro que hago un sorteillo vale para todo así que nada un placer haber grabado este último vídeo pero nos vemos en el siguiente vídeo vale venga hasta luego